Como ya saben, a nivel departamental, durante el mes de mayo se han realizado muchísimas actividades en el marco del mes del libro, donde en coordinación la intendencia, las instituciones de educación inicial y primaria, los liceos, han armado un cronograma de actividades y ahora puntualmente el Instituto de Formación Docente tiene dos actividades que son como las más relevantes para nuestra institución. Si bien ya hubieron algunas presentaciones de libros de autores locales, que estuvieron muy lindas, estas actividades convocan al público en general y una de ellas es el miércoles 24, de 15 a 18 horas, que es una biblioteca a cielo abierto. En realidad es la biblioteca rural itinerante, es una biblioteca popular de Laura Villalba, que en coordinación con los chiquilines que trabajan en biblioteca, se pensó en poder traerla acá frente al instituto, hacer un corte de calle, de la calle Doctor Higo Ferreira, y poner tres estaciones de actividades en la calle mismamente. Una de esas actividades es la biblioteca, la otra es un espectáculo de música, que sea acorde a la actividad de lectura. Y lo otro es una estación de arte donde las personas que pasen por la estación de lectura puedan plasmar de alguna manera con pinturas o con actividades con lana o con algún otro material algo y se lo puedan llevar. Entonces son esas tres actividades. La idea es que puedan participar grupos de liceo, de UTU, que pueda venir la gente, los vecinos en general de Taguarembó, que puedan traer a los niños, las familias, y compartir con ellos un momento de lectura. Esperemos que el día acompañe porque la verdad que el pronóstico no es muy alentador para esta semana. Y que puedan compartir ahí con sus familias o con su grupo de estudio un momento de lectura y de arte y de recreación. Y si alguno desea subir a conocer la biblioteca del instituto, que también puedas hago. Y la otra actividad es un café literario que está pensado para el día jueves 25 a las 16 de la tarde. Es de 16 a 17.30. Está organizado por los docentes del departamento de lengua de acá del instituto. Y la propuesta ahí es que entre alumnos y docentes puedan comentar, leer y comentar algunas obras literarias. Y puedan de alguna manera intercambiar opiniones. Es muy agradable para alguien escuchar la lectura del otro. Y también es muy agradable poder comentar acerca de eso que se leyó, de las sensaciones, de lo que movilizó, de lo que generó. Esa actividad tiene una duración de una hora y media. Pero en el corte intermedio vamos a contar con música de flautas y de piano. Donde va a actuar Susana Nau. Que en coordinación con la Junta se planteó de alguna forma que pudieran estar actuando. Y también es abierta a todo público. Así que todos aquellos que nos quieran acompañar los vamos a estar esperando.